Saludos metaleros, truces y posters, bienvenidos a su canal Sold Out. Yo soy Rigoti y hoy nos adentraremos a los orígenes del synth pop. El synth pop llegó por la astuta fusión del pop con la tecnología en la década de los 80s gracias a bandas como The Human League, Ultrabox, OMD y Gary Newman. Sin embargo, su recorrido comienza muchos años atrás gracias a la comercialización de los sintetizadores en la década de los 70s. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Para entender cómo el synth pop llegó a ser lo que conocemos hoy en día, un buen punto de partida sería el año de 1961, cuando Dill Shannon lanzó su sencillo Runaway, sin saberlo, y gracias a su tecladista Max Croft, crearon el primer sonido sintético de alto impacto en una canción, lo cual sería fundamental para las siguientes generaciones. Ahora, avancemos un poco más en el tiempo y conozcamos a Delia Derbyshire. Esta talentosa mujer merece un reconocimiento sobresaliente en la historia de la música, ya que en 1963 dio vida al primer tema electrónico. Este logro fue alcanzado sin el uso de sintetizadores, utilizando únicamente bucles de cintas, guitarra y ruido blanco generado por un oscilador. El proceso de ensamblar estos elementos se llevó a cabo de manera artesanal. La pieza de la que hablamos es el opening del icónico programa de televisión de la BBC de Londres, Doctor Who. Sigamos recorriendo la década de los 60s, cuando la tecnología al fin alcanzó al rock and roll. Y es aquí cuando los Beach Boys usaron en su tema Wood Vibrations en 1966, el teremín, que es un instrumento electrónico usado principalmente para ambientar historias de ciencia ficción. Los Beatles, por su parte, usaron uno de los primeros sintetizadores electromecánicos basado en teclados, llamado Melotron, para su tema Strawberry Fields Forever de 1967. Pero sin duda, uno de los grandes pioneros del rock, donde la instrumentación electrónica era una constante en su sonido, fue la banda de United States of America y su tema The American Metaphysical Cycles de 1968. Fundados en Los Ángeles, California en 1967, y a pesar de un presupuesto muy limitado, la banda siguió el sueño de crear música innovadora, desarrollando sonidos a partir de lo que podían encontrar. Justo igual que la antes mencionada Delia Derbshire, y es que un sintetizador en esa época costaba alrededor de 29 mil dólares. Por otro lado, en el vibrante escenario musical de Nueva York, destaca The Overland Stage Electric Band, liderado por un visionario llamado Simon Cox. Aunque lamentablemente la mayoría de los miembros de la banda no compartían su visión de la tendencia electrónica, Cox persistió junto a su baterista Danny Taylor, dando origen al grupo Silver Apples. El álbum debut, titulado Oscillations de 1968, presentó al mundo algo nunca antes visto en el ámbito musical. Otro personaje que a menudo es pasado por alto en la crónica de la música electrónica es Wendy Carlos. Siendo estudiante de ingeniería, desempeñó un papel fundamental en la colaboración con Robert Moore para la creación de una versión más práctica del sintetizador. Además, en 1968, lanzó un álbum revolucionario titulado Switching on Back, el cual mantuvo la música clásica en el radar de Billboard durante tres años consecutivos. Este hito contribuyó a posicionar el sintetizador como un instrumento expresivo en lugar de una simple máquina de efectos especiales para programas de ciencia ficción. Un dato interesante es que Wendy Carlos creó la partitura distópica para la icónica película La naranja mecánica de Stanley Kubrick. A finales de la década de los 60s, Gerson Kingsley, un destacado director de orquesta de Broadway, se adentró en el fascinante mundo del sintetizador, después de conocer a su inventor Robert Moore. Completamente cautivado por esta nueva forma de hacer música, en 1969, Kingsley se aventuró a grabar un álbum que demostró ser adelantado a su tiempo, titulado Música para Moore. Aunque la mayoría de las canciones del álbum eran visiones sintetizadas de temas conocidos, una de las composiciones originales se convertiría en un estándar de la música electrónica. Nos referimos al emblemático tema de 1969, titulado Popcorn Track, que en unos años tendría una nueva interpretación bajo el nombre de Hot Butter, gracias al tecladista de Kingsley, Stand Free. Esta versión se convirtió en una de las primeras canciones del género en alcanzar el estatus de éxito pop a nivel internacional. Desde entonces, su pegajosa melodía ha sido reinterpretada por numerosos artistas, incluyendo figuras destacadas como Muse y Apex Twin, entre otros. En la década de 1970, los sintetizadores comenzaron a formar parte integral del paisaje del rock, gracias a bandas como Jace, Emerson Lycan Palmer, Genesis y, por supuesto, Pink Floyd con su icónico álbum The Dark Side of the Moon. Sin embargo, un personaje destacado en esta evolución musical fue Brian Eno, quien junto a su banda Rocksy Music, introdujo a la audiencia en un terreno sonoro verdaderamente innovador. Como se puede apreciar en el tema Editions of You, Eno dejó a la banda debido a diferencias con el vocalista Brian Ferry y así inició su proyecto en solitario, lanzando su primer álbum en 1974, titulado Here Come the Warm Jets. Fue a través de sus ideas que se convirtió en un pilar fundamental para llevar al incipiente género electrónico hacia nuevos horizontes. A medida que el rock en el Reino Unido consolidaba su dominio en el uso de sintetizadores, en Alemania se gestaba un movimiento igualmente experimental, el crowdrock. Impulsado por la innovadora incorporación de estos instrumentos electrónicos, este movimiento abarcaba una diversidad de estilos, desde la improvisación jazzística de Cannes, pasando por la atmósfera cinematográfica de Tanger and Dream, hasta los hipnóticos zumbidos de Neul. Este eléctrico panorama musical alemán no solo diversificó el paisaje sonoro de la época, sino que también dejó una huella duradera en la evolución de la música electrónica. Aunque cada uno de estos pioneros dejó una marca única en la evolución del synth pop, ninguno resplandeció con la misma intensidad que Kraftwerk. Originarios de Düsseldorf, la singularidad de Kraftwerk radicaba en su peculiar incorporación en el pop estadounidense, marcando una gran diferencia en comparación con sus contemporáneos. Kraftwerk incorporó voces en alemán en su obra, adoptando un enfoque que desafiaba a la comercialidad internacional. A pesar de sonar como el futuro en 1974, Kraftwerk no recibió inicialmente el reconocimiento que merecían por parte de los críticos. Incluso fueron desestimados por la revista NME como débiles para mentes simples. En Francia, Jean-Michel Jarret estaba alcanzando el éxito en el mercado musical gracias a su tercer álbum de 1975, titulado Oxygen. A diferencia de Kraftwerk, que es inmersa en ritmos mecanizados o la inclinación de Ryan Inno por la disonancia, Jean-Michel Jarret adoptaba un enfoque más centrado en melodías electroevocadoras. Basta con sumergirse en su álbum Oxygen para captar la esencia de esta perspectiva. A pesar de enfrentar el rechazo de diversas discográficas que no lograban comprender cómo comercializar su propuesta, este álbum logró una hazaña extraordinaria, vendiendo 15 millones de copias en todo el mundo y estableciéndose como el álbum francés más exitoso de todos los tiempos. En 1977, David Bowie escribiría un capítulo crucial en la historia con el inicio de su trilogía de Berlín. Lowe marcó un giro inesperado para la industria al descartar por completo los sonidos comerciales estadounidenses en favor de algo más europeo, logrando fusionar las influencias de Kraftwerk con la ambientación de Brian Inno. En julio de 1977, mientras Brian Inno y David Bowie trabajaban en la grabación de Heroes, se lanzaba I Feel Love de Don Asome, marcando un hito en la música gracias a la colaboración entre la talentosa cantante y el visionario italiano Giorgio Morode, quien, con su perspicaz visión, reconoció una oportunidad vanguardista en el uso de sintetizadores adelantándose al futuro de la música disco al incorporar un ritmo mecánico como ingrediente principal. I Feel Love no solo fue un éxito instantáneo, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para géneros posteriores como el Acid House, Tecno, High Energy, Electroclash y muchos otros. Una de las bandas influenciadas por este tema fue sin duda Ultravox. Originalmente creados como un grupo de art rock con fuertes influencias al estilo de Roxy Music, experimentó un cambio radical en su sonido después de escuchar la música de Don Asome, llevándolos hacia una dirección más synth pop, dando lugar a la creación de temas emblemáticos como Slow Motion e Hiroshima Monomore. La influencia de Don Asome también se extendió a la formación de una banda pop compuesta únicamente por sintetizadores llamada The Human League, cuyo primer sencillo, Bank Boylet, vio la luz en 1978. Y por cierto, Vince Clark, inspirado por ellos, procedió a formar The Pitch Mall. En 1978, Gary Neumann, líder en ese entonces de la banda Tubeway Army, vivió un momento trascendental al encontrarse con un sintetizador durante la grabación de su primer álbum. Esta experiencia dejó a Neumann asombrado y lo impulsó a tomar la decisión de transformar todas sus canciones de punk originalmente basadas en guitarras en un sonido de electro punk para su segundo álbum. A pesar de las objeciones de la disquera, Neumann persistió y compuso todo utilizando sintetizadores. En abril de 1979, The Way Army lanzó Our Friends Electric, conectando con el público y llevándolos al programa Top of the Pops, donde su actuación los catapultó al puesto número uno. Sin embargo, la banda se disolvió inmediatamente después y Neumann optó por lanzar música bajo su propio nombre. A finales de ese mismo año lanzó el tema Cars, que nuevamente alcanzó el número uno en Reino Unido. Aunque su éxito fue instantáneo, siendo un recién llegado a la industria, levantó sospechas entre los críticos, quienes lo tacharon de oportunista negándole el reconocimiento que merecía. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Cuéntanos en los comentarios con qué tema te adentraste al mundo del Synth Pop y recuerda compartir, darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayudaría muchísimo. De parte de todo el equipo de Sold Out, hasta la próxima.